Al promedio a las 9 y cuarto de la mañana de este lunes, el ex gobernador del departamento Lino Condor y Aramayo fue conducido bajo custodia policial ante el juzgado cautelar cuarto de la ciudad capital, luego de que la semana pasada no se presentó a una audiencia programada dentro de la acusación de incumplimiento de deberes. En entrevista exclusiva con UNITEL, la ex autoridad mostró su sorpresa por su detención en plena vía pública. Debe ser, no me presento por viaje, pero ahora se me descarga, ya hice, me descargo con memoria leal. ¿Cuándo hizo su declaración don Lino? No, no, esta mañana me presenté, pero el viernes mi defensa técnica ya hice. La ex autoridad aclaró que su ausencia en esta audiencia pasada no tuvo ninguna intención de fuga, como señaló la oposición, y dijo que enfrentará todos sus procesos. Ha sido un viaje que no he podido, me desperfecto de la movilidad y no pude llegar, por eso hago mi descargo, todo eso. ¿Nunca tuvo la intención de fugar, como se ha comentado? Ya estamos aquí, parece que va a cambiar mucho la instancia de procesales, porque me imagino, ¿quién no tiene un imponderable en la vida? Siempre va a haber, me voy a esperar, y en todos mis procesos que tengo que ver en el cuaderno de autos, nunca, no asistí a ninguna audiencia, siempre he estado puntual. Tras media hora de comparecer ante el juez cautelar, Lino Condoria abandonó estas oficinas.